¡Eh chicos! Continuamos con más Al Extremo ¡Come on! Bueno, para los que me conocen, mi nombre es Luis Angel García, más conocido como LuchoJR Y los que no me conocen, me sigo llamando Luis Angel García, más conocido como LuchoJR Este video ya lo había realizado de una manera distinta Pues, 12 horas de posado comienzo Esta vez fueron 24 horas siendo papá Bueno Mati, te tengo una noticia, vamos a grabar un video, 12 horas siendo yo tu papá ¿Qué? Vamos a hacer ese video Dale Prometido, 12 horas juntos, prometido Prometido ¿Será que sí puedo? A ver Este video va a ser diferente porque lo voy a ir contando Así que iniciamos en su clase de piano, como siempre, alguien llegó tarde Pues fui yo Bueno, así fui yo, así que veamos las imágenes Y venga ¿Para qué? ¿Para qué? Luego que salimos de la clase de piano nos dirigimos rumbo al centro comercial para que él se cortara el pelo Antes de ir con las imágenes quiero comentarles que el centro comercial nos puso muchos pendengas El diccionario hipoteño es cuando uno tiene mucho problema para él Y no nos permitieron grabar aunque cuando estuvimos en la pelucaria sí pudimos grabar, así que... Oye Cristiano, estamos melos El Mati se está preparando para mañana para la universidad, para levantar todas las hembritas posibles Mati... Sí ¿Esto es difícil Mati? ¿Difícil Mati? ¿Difícil? ¿Cómo se llama el peluquero Mati? El peluquero El peluquero El peluquero El peluquero El peluquero El peluquero Mira como quedó Mati Tienen permita, ahí en el centro comercial grabar con la cámara Ya nos advirtieron No sé cuáles son las pinche políticas pero yo no creo que con mi teléfono me moleste Y si me molestan pues bueno me fui del centro comercial No se aguanta ni los payo él Se levantó para que nadie lo viera, pero todo el mundo se da cuenta que está echando el peor. Te estás matando solo, Matías. Luego de comer el agua, estamos cenando. A Matías le cocinaron. Yo me voy a quedar a dormir hoy con él. Mañana que entramos vamos a clase, a Matías le hicieron tajadas con queso. Yo no me he puesto a hacer la comida mañana. Haré yo comida a ambos, porque soy su padre y hoy no. Qué mal imprecia soy. Me dice cuando le da una boca aquí, la bola de helado. No. Y que griten los que están presentes. Matías, mañana tenemos que más lugar para clase. ¿Dónde? Vamos para clase. Así que hay que apagar el play ahorita. No. Sí, ve. Yo hago ya. Te estoy diciendo que vamos a ir a clase mañana. No, ¿dónde? Ahorita apagamos el play. No, nunca. Sí, ve. No, porque yo no tengo que ir a clase, no me en clase. No me en clase. ¿Qué favor quieres que te haga? ¡Ey! El cepillo. No te voy a coger ningún cepillo. Estás emperradito en forma y que no te quieren ni lavar los dientes. ¿Y estás? Yo como buen papá te voy a enseñar a que te lave los dientes. Ya voy. ¿Estás bien? Casi. Casi. Vamos. Ya, ya te es así, mori. Uy, estás podrido, Matías. Tienes los peos así, Mica. Es un buzo. ¿Qué va a ser buzo? A Matías, no te iba a poner suerte. ¿Estás bien? Ya, yo no estoy viendo. Ya, yo no estoy viendo. Ya, ponte el pantalón tú mismo. ¿Estás bien? Pero yo te vienes la almohada. ¡No! ¡Ay, muñefe! ¡Tú que miras! Pila, Mati, ya fue a terminar ¡Sí, se me puso mal! ¿Tú que miras, Isabela? ¿Está viendo la cámara? ¡Mierda! Ya Ya Unos momentos después Ya hay que dormir y él todavía aquí ve ¡No! Dicen que ya la embarré Y yo quedando sin plata otra vez 12 en punto, medianoche Bueno, pues 12 de la madrugada y por fin ya Mati se va a dormir ¿Hasta que se acabe esto? Hasta que se acabe Dragon Ball KZ Kai Ya pero lo digo Dragon Ball Super Dragon Ball Super no sé porque se acabe tan Tocó en un minuto Al día siguiente Mati 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 Forma ahí Negomar Levantate hijo mío Revela ¿Quién eres? Mati, mira a ver Todos te están saludando Saluda a los buenos días Levantate, levantate, levantate Levantate, levantate El primero Y luego te va a tocar esperar 10 años Mati no sé si se atrapara ¿Has quitado la palabra? ¿Por qué? Todavía quiero pegar Quiero pegar Quiero pegar Estoy calentando Ah, Mati hay que calentarle el agua para bañarse Porque Mati es un niño fifi Porque si no se les calienta, el frío se lo consume y se pega todo el tiempo ¿Hum? 7.59 AM Bueno, luego de casi, no sé, una hora para cambiar a Mati Levantarlo, bañarlo, alistarlo Mi papá no está haciendo el favor de transportarlo O sea, yo siendo papá por 24 horas y mi papá colaborando Y Mati no me colaboró Prácticamente fue obligación llevarlo a la universidad Me tocó obligarlo, pedírselo, rogarlo ¿Por qué no querías a clase? Porque querías jugar Fortnite Me acabo de inventar que hoy es el día de que el papá trae a su hijo a la institución ¿Muena a ti? Normal Ustedes dos son bien, mira a ver Él es mi profesor y es chévere Es compañero Él es mi hijo ¿Cómo qué? No, qué duro Ya ida, nuestro secreto es ¿Cómo se llame? ¿Eres Luchito Junior? Hola Dale un besito Luis es Jr. Junior Será lúl ¡Ay, lúl! Ya va, va a darlo Me va acabando la hembrita Ya tiene pena, ya déjenlo quieto Déjenlo Aga, dedito, puño, puño ¿Qué te parece el desayuno? De Cabo Este no es un saludo saludable, lo que pasa es que yo no cocino así que me espere que tu papá te cocine lo bueno de hoy es que no tuvimos clase así más que no se aburre tenemos una grabación por unos premios que se realizan acá que próximamente les estaré avisando para que estén super pendiente porque voy a subir un video en mi canal y lo apoyen en votación para que me dame el premio no, no, un premio a mí, pero también te lo ganas tú estamos comiéndonos una papa firme es la meca de la irreverencia comenzó un nuevo día tanto en Facebook como en Instagram y comenzó un nuevo día en Twitter también así es, no se despeguen y estén super pendientes de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y los esperamos hasta aquí nuestro programa en una edición de comenzó un nuevo día bueno, ya salimos de grabar el magazine Matías no está aburrido porque está jugando Fortnite o está viendo Fortnite pero todavía te tengo una mala noticia faltan 15 minutos todavía 15 minutos ya nos vamos hay que esperar que pasen por nosotros unos minutos más tarde bueno, dale el besito a me dice otra vez ayyyyyyyy tu primer día de clase en la universidad un fracaso o chévere un fracaso y de vacaciones de vacaciones porque no hiciste nada hoy fue un fracaso o fue un buen día un fracaso un fracaso no, vamos a Fortnite ya salimos de la universidad y Matías está feliz con si venbritas y su amigo y ya, ya vamos a Fortnite porque está loco por Gua Fortnite tu también estás loco ¿por qué? no, Gua Fortnite no, yo simplemente complaco ¿quién es el amor para ti? el amor es es que uno se tiene que enamorar de otra persona ¿ese es el amor? es que yo no sé ¿tiene novia? ¿ah? ¿tienes novia? ¿cómo se llama? ¿cuánto lleva? baby ¿de de enero? es la meca de la irreverencia yo voy a estar aquí al video especial 24 horas siendo papá creo que este video se merece muchísimos likes en verdad fue un video un poco complicado jamás me vi en esta tarea de ser papá todavía no me veo si me lo preguntan Matías se encuentra en casa con su mamá con su papá muy feliz creo que fue una experiencia muy chévere conocer un poquito más a fondo a ese chico y vivir este mundo que bueno todavía no me ven ¿saben que me pueden conseguir a mí como arroba Luis García G10 arroba al extremo JTR no olviden suscribirse a mi canal de YouTube activar la campanita de notificaciones porque si no es que subí video muchísimas gracias al camarógrafo Keiner como siempre digo continuamos como al extremo como al extremo ¡como al extremo! ¡como al extremo! ¡como al extremo! Gracias por ver el video.